Pues creo que es hora de decir adiós. ¿Por allá gritaron que sí? ¿Sí? La niña dice que sí. Los niños mandan. ¿Ah, no mandan? A ver, niña, no mandas. ¿Nos echamos una más, entonces? Pues gracias. Con esta nos despedimos. Reiteramos los nombres. Osvaldo Darío Paz. Jorge Alberto Martínez. Con esta nos vamos. Por ahí la pidieron también. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. Camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria. Ni dejar en la memoria. De los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Ingrávidos y gentiles. Como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse. De sol y gran al volar. Bajo el cielo azul. Temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino y al volver la vista atrás. Se ve la cena que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino. Si no estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar. Donde los bosques se visten tu espino. Se ola voz de un poeta. Gritar. Camina y de no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Verso a verso. Cuando el poeta. Cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. 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 Golpe a golpe.